¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, éxito total del mando de Xbox One Elite. Ya se han distribuido más de un millón de mandos de este mando. En el pasado E3 se anunció un nuevo modelo y además Microsoft lanzó junto a Halo 5 Guardians, como sabéis el Xbox One Elite Controller el pasado 27 de octubre y durante los primeros compases de su existencia este periférico se disparó a la demanda. El número de ventas llegó hasta tal punto que la escasez de unidades emergió durante el primer trimestre de 2016 y ahora la cantidad de ventas ya ha superado el millón de unidades. Esta información llega proporcionada por el propio Phil Spencer, directivo de Xbox, a través de su Twitter personal. Las ventas del mando superaron con creces las expectativas de Microsoft, compañía que no esperaba un éxito tan precoz de su mando. La fama de este periférico radica sobre todo en la adaptabilidad a diferentes necesidades gracias al preciso proceso de personalización que ofrece. Durante el E3, ya sabéis, se reveló un nuevo prototipo inspirado en Gears of War 4 que costará la friolera de 200 dólares, 50 más que el modelo normal, ¿no? Una pasada de mando, sin duda me alegro muchísimo porque cuando las cosas están bien hechas pues hay que reconocerlo y el Xbox One Elite es un mando, un controller Elite es un mando perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.